Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a hablar sobre la temática de los préstamos dentro de la plataforma de KuCoin y vamos a cubrir las dos partes que tienen esta sección de KuCoin, la parte de los préstamos. Vamos a ver cómo podemos dejar nosotros un préstamo, nuestro capital disponible para que otra persona pueda solicitarlo y hacer un préstamo. Vamos a fijar nosotros el interés, la cantidad de días, etcétera. Vamos a ver cómo dejar nuestro dinero para que se pueda prestar. Y luego también vamos a ver la parte en la que tú puedes solicitar un préstamo dentro de la plataforma de KuCoin. Vamos a ver las condiciones, vamos a ver todo el historial y todas las características necesarias que tenemos que entender tanto para dejar los préstamos como para que nosotros podamos solicitar un préstamo dentro de la plataforma. Si aún no tienes creada una cuenta dentro de la plataforma de KuCoin, te voy a dejar un enlace referidos en el primer comentario del video con un veinte por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital, y te va a venir muy bien ahorrar este dinerito para poder comprar otras criptomonedas dentro del mercado. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas con los productos de inversión de la plataforma de KuCoin, como puede ser el staking, los ahorros flexibles, etcétera, que te permitirá invertir las criptomonedas y sacar una rentabilidad compuesta a estas y poder aumentar tu patrimonio. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la entrada toda la leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y antes de entrar al ordenador, antes de entrar en faena, tenemos que hablar un poco sobre el tema de los préstamos. Ya sabemos que existen las dos posibilidades, tanto que nosotros dejamos prestado nuestro dinero, como que nosotros podamos solicitarlo. Vamos a cubrir estos dos aspectos, y para ello vamos a entrar al ordenador en la plataforma de KuCoin. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de KuCoin, y nosotros lo que tenemos que hacer primero de todo, es irnos a la parte de finanzas, en el menú de arriba, y nos vamos a ir a la parte de préstamos cripto, que nos sale aquí, tasa de ganancia anualizada, USDT, doce por ciento a trescientos por ciento. Presta cripto para ganar intereses. Vamos a darle y vamos a hacer clic sobre este pestaña, y se nos va a abrir exactamente una página totalmente nueva. Aquí nosotros vamos a encontrar diferentes opciones, que por cierto, yo tengo seleccionado para que esté en español, pero no nos aparece en inglés. No pasa absolutamente nada porque os lo voy a explicar muy en detalle. Si tienes alguna duda al final del vídeo, puedes dejarla en los comentarios para que todos lo resolvamos juntos como una comunidad súper sana que somos. Y si también te sirve, le vas a dar un súper like y suscribirte al canal para pertenecer a la familia. En este caso, como estamos viendo, encontramos tres pestañas, Lend, My Lendings, y Borrow. Lend es lo que tú vas a prestar. My Lendings es aquellos préstamos que ya has prestado. Y luego, Borrow, es cuando tú vas a solicitar un préstamo. En este caso, encontramos un menú donde vemos muchas criptomonedas, ¿Vale? Nosotros vamos a poder filtrar aquí, en la parte de buscar. Nosotros podemos prestar USDT, Bitcoin, EOS, LTC, Cardano, Atom, bueno, podemos prestar un montón de criptomonedas que obviamente se tienen que encontrar en esta lista de aquí. Si no se encuentra en esta lista de aquí, pues evidentemente no vamos a poder prestar esa criptomoneda. Por ejemplo, KCS, que lo he buscado antes, pues no estaba KCS, así que KCS, no vamos a poder prestarla. En este recuadro de aquí es donde nosotros vamos a poner la cantidad que vamos a prestar, en este caso que vamos a ofertar, para que otras personas puedan aceptarlo. Y aquí, en el USDT, Funding Market, es donde nosotros vamos a encontrar las diferentes ofertas de todos los usuarios. En función de el interés diario, en función de el interés anual, de los términos, es decir, de la cantidad de días, y de la cantidad total de, en este caso, de esta criptomoneda USDT. Encontramos una lista muy, muy grande, porque tenemos seleccionado todos los días, pero si, por ejemplo, nosotros vamos a siete días, pues lo encontraremos en función del término de siete días, y así, bueno, podemos priorizar algunas búsquedas u otras. Si nosotros bajamos hacia abajo, encontraremos un menú con los open orders, unsettle, settle, y order history. Open orders es cuando tú, por ejemplo, abres una oferta de préstamo, todavía no te lo ha aceptado nadie, y unsettle y settle es cuando una persona va a aceptártelo, te lo ha aceptado, y order history es cuando ya están completadas. Ahora vamos a prestar especial atención al recuadro este de aquí que hemos visto antes. Nosotros hemos seleccionado USDT, o sea, que tenemos que tener en cuenta que vamos a estar prestando la criptomoneda de USDT. Podemos poner la cantidad que queremos, en este caso, veis que tengo cero en la main account, available, ya que para poder prestar nuestro dinero, tenemos que tenerlo en la cuenta de main account, y si por alguna razón no sabes transferirlo al main account, voy a abrirlo en una nueva pestaña, voy a abrir cuenta principal en una nueva pestaña, y una vez estamos en el resumen de activos, como estáis viendo, vemos las diferentes cuentas, y yo lo tengo en la cuenta de comercio, tenemos que tenerlo en la cuenta principal, para poder transferirlo a los préstamos. En este caso, pues le das a la parte de transferir, aquí mismo, donde aparece cuenta principal, transferir, y puedes transferirlo desde una cuenta cualquiera, cuenta de comercio, cuenta earn, cuenta margen, a la cuenta principal, y desde la cuenta principal, es de donde se va a extraer tu dinero, que tiene que ser, obviamente, USDT, para poder dejarlo en préstamo. Imaginad que dejamos, yo que sé, mil USDT, que obviamente no los tengo. Aquí nosotros también tenemos botones fáciles para acceder, si queremos dejar el veinticinco por ciento, cincuenta por ciento, setenta y cinco por ciento de los USDT. Aquí podemos seleccionar los términos en los que se va a resolver este préstamo, siete días, catorce días, veintiocho días. Esto va en función, obviamente, de las condiciones que tú quieras. Y aquí el interés diario, el interés que te va a generar el hecho de que otra persona tenga este préstamo en su poder. Aquí te pone que puede rondar del cero al dos por ciento, pero que la tarifa óptima es del cero coma quince por ciento. Obviamente, si dejas el ratón, te dice la tasa de interés prioritaria para todas las órdenes pendientes del periodo de préstamo seleccionado. Los pedidos con esta tasa de interés tendrán prioridad para los préstamos automáticos. Pero como estáis viendo aquí a la derecha, encontramos préstamos de todo tipo, desde hasta un cero coma cero veintiséis, cero coma cero treinta y seis, y el máximo, si no me equivoco, voy a bajar hasta abajo del todo, es un dos por ciento que vemos que es el máximo que se puede aceptar, ¿Vale? A partir de ahí, ya no hay nada más, y esta es la tasa porcentual anualizada que sería un setecientos treinta por ciento, lo cual me parece un mogollón de dinero. Para que lo veamos todos juntos, lo que voy a hacer es convertir cincuenta USDT, lo voy a pasar a la cuenta de comercio inmediatamente, muy rápidamente, y vamos a dejar los cincuenta USDT en el préstamo para que podáis ver cómo funciona. Como podéis observar, acabo de transferir cincuenta USDT, los tenemos en la cuenta principal, y bueno, vamos directamente otra vez a la parte de los préstamos, vemos que ya tengo la main account cincuenta y cuatro USDT, los voy a poner, voy a poner que bueno, que se haga con término de siete días, y vamos a poner un dos por ciento, ¿Vale? Aquí pone el beneficio estimado en siete días, bueno, pues el beneficio estimado en siete días, son siete coma cincuenta y seis USDT. Obviamente es un montón, es muy difícil que te acepten un préstamo con un dos por ciento de tasa de interés diario, lo cual eso dificulta mucho la posibilidades de que tú puedas estar ganando este interés. Cuanto mayor sea esta cantidad de aquí, evidentemente, mayor va a ser la dificultad de que otras personas te acepten la oferta. Vamos a poner Lend USDT, pone coin USDT, vamos a confirmarlo, y una vez confirmado, pues aparecen open orders, vamos a tener obviamente la opción de cancelarlo, aquí mismo, cuando otra persona lo acepte, pues estará aquí, y bueno, cuando acabe, pues ya encontraremos el que estará por aquí. Evidentemente, cuando todo esto haya finalizado, nuestro dinero se nos ingresará automáticamente en la main account de manera automática. También podemos poner la opción de auto que básicamente significa que cuando tú activas esta opción y una vez has elegido las condiciones del préstamo que vas a realizar, dice que el sistema automáticamente va a prestar esa cantidad extra que tienes en tu billetera principal, en la main account, con las mismas condiciones que tú estás realizando el préstamo. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros hubiésemos puesto cincuenta y cuatro UST, siete días, dos por ciento, autoland, una vez acepten nuestro préstamo y finalice el que ya hemos puesto, automáticamente va a volver a ponerlo en oferta, ya que teníamos puesto la parte de autoland. Me parece muy importante entender este aspecto. Ya hemos aprendido cómo dejar nuestro dinero en préstamos dentro de la plataforma de Kukuin. Hemos aprendido todos los aspectos. Ahora vamos a ver la parte de My Lendings. En la parte de My Lendings, es donde nosotros vamos a encontrar absolutamente una billetera con todos los activos disponibles para poder prestar con la cantidad que nosotros tenemos en Lending Orders, con un historial de todo aquello que ha sido completado, el interés que ha generado, y el beneficio en cantidad USDT que ha generado. Nosotros tenemos que el autoland está disabled, o sea que está desactivado para este caso, y también puedes chequear los detalles, o puedes prestar dinero desde aquí mismo también, si a ti te apetece. Esto básicamente es como un resumen de todos los préstamos que has realizado dentro de la plataforma de KuCoin, teniendo en consideración absolutamente todas las criptomonedas disponibles para este aspecto, para el aspecto de los préstamos dentro de la plataforma de KuCoin. Lo que vamos a hacer ahora es cancelar el Lending que teníamos puesto aquí, vamos a darle a cancel. Y ahora vamos a pasarnos a la parte de que básicamente sirve para que tú puedas solicitar un préstamo de otras personas que han puesto en oferta. Imaginad que nosotros hemos puesto antes en oferta un préstamo. Bueno, pues desde Borrow podríamos aceptar nuestro propio préstamo. En esta sección encontramos un menú muy parecido donde vamos a poder elegir la criptomoneda que queremos solicitar prestada. Aquí encontramos un menú muy parecido donde podemos filtrar en función del interés diario y de la cantidad que nosotros queremos solicitar y de los términos en cuanto a duración de días de este préstamo y esto básicamente lo que va a hacer es filtrar toda esta lista inmensa que encontramos aquí. De esta manera, podremos priorizar algunos préstamos en función de las características que nosotros queramos. Aquí también veremos un resumen de nuestros préstamos que tenemos solicitados actualmente. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que los préstamos que solicitemos van a irse directamente a la cuenta de margen. No va a ser ni a la cuenta principal ni a la cuenta de comercio. Se va a ir a la cuenta de margen que lo podemos encontrar aquí mismo, cuenta de margen, ¿Vale? Y cuando nosotros queramos pagar el préstamo de vuelta, vamos a necesitar tener también el dinero en la cuenta de margen. Aquí te dice que podemos transferir dinero a la cuenta de margen sin absolutamente ningún problema. Abajo también encontramos un menú donde vemos diferentes pestañas, and repaid, o repaid, es decir, que no hemos pagado, o que hemos pagado, con un ID de la solicitud del préstamo, con todas las características en función de estas propiedades que tenga la moneda, el interés, lo que hemos pagado, la tasa de interés anual, diaria, etcétera. Lo importante es que nosotros para solicitar un préstamo, en este caso, imaginad que, bueno, aquí encontramos préstamos de hasta nueve mil, diez mil USDT. Bueno, pues, para solicitar un préstamo de esta cantidad, tenemos que irnos primero a dejar el ratón sobre la parte de Debt Ratio. En este caso, te dice que esto se define como la razón de deuda sobre los activos totales. Es decir, que si la razón es mayor al noventa y cinco por ciento, el sistema te enviará una notificación y te liquidará el dinero cuando llegue al noventa y siete por ciento. Es decir, noventa y cinco por ciento es notificación y noventa y siete por ciento es que te liquida la cuenta de reembolso. ¿Qué te quiere decir esto? Bueno, esto lo que hace es asegurar que tú vas a devolver un préstamo. No tiene ningún sentido que tú solicites un préstamo y que luego no tengas ningún fondo para poder devolverlo. Lo que la cuenta de Kucoin hace es asegurarse de que tú cuando solicitas un préstamo vas a tener siempre un capital con el que devolverlo y de esta manera siempre puedas garantizar al que te oferta los préstamos la devolución del préstamo en cuestión con sus intereses. La plataforma de Kucoin automáticamente realiza estos cálculos para que cuando tu capital llega a un noventa y cinco por ciento de cubrir el préstamo que has solicitado te envíe una notificación y cuando se acerca al noventa y siete por ciento te lo liquida automáticamente te quita tu capital y se lo da a la persona que tenía el préstamo en cuestión. Como he comentado esto básicamente sirve para garantizar a los que han ofertado el préstamo que se les devuelva la cantidad necesaria con los intereses generados. Tú no vas a poder solicitar un préstamo si no tienes una cantidad de dinero que puedas a poder utilizar para devolver en el futuro. Esto puede que sea algo no muy intuitivo para aprender si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas pero tú cuando solicitas pero tú cuando solicitas un préstamo o estás operando en margen o en futuros siempre vas a tener un nivel de margen antes de que se liquiden tus fondos ya que el nivel de deuda o el nivel porcentual de dinero que tú debes a la otra persona o a la plataforma en cuestión va a llegar a un punto en el que tú no vas a ser capaz de pagar tu capital y antes de que eso ocurra, antes de que tú no seas capaz de devolver el préstamo a la plataforma de Kucoin o a otro usuario, lo que hace Kucoin es liquidarte la posición, te quita tu dinero y se lo da al prestamista en cuestión. Esto es importante entenderlo, si tienes alguna duda, dejala en los comentarios porque va a ser muy importante que lo entiendas si estás pensando en solicitar un préstamo. Recuerdo que también hice un vídeo tutorial sobre los préstamos dentro de la plataforma de Binance, así que échale un vistazo aquí arriba de las tarjetas porque lo dije muy claro, lo expliqué muy en detalle y te recomiendo que le eches un vistazo. Dicho esto, hemos cubierto todos los aspectos dentro de la plataforma de Kucoin, desde cómo lanzar un préstamo para que otra persona nos lo acepte, con las diferentes características y condiciones del préstamo, luego hemos visto la billetera de criptomonedas en función de los préstamos y de los intereses que han generado estas criptomonedas y finalmente hemos visto cómo podemos solicitar un préstamo para que nosotros podamos operar dentro de la billetera de margen en la plataforma de Kucoin. Si te ha servido el vídeo, dale un súper like. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.